Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo Esto es lo que nos comentan, parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1 Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo Ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender Jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico Pita el árbitro y el balón en juego Tiene carril para correr por la derecha Dentro de la trepa, el disparo Lo hizo muy bien, pero no siempre se hacía Qué gran interna de individual, ¿eh? Y qué forma de dejar atrás a sus defensores Una magnífica jugada Va a sacar de esquina La despeja momentáneamente Se hace con ella Juega hacia la banda Le pega duro Golpea el balón Buena oportunidad de gol Han empezado muy bien, ¿eh? Pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen Reciben bien a la ocasión Muy, muy desviado Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control, ¿eh? Pero bueno, es una pena fallar en la definición final ¿Qué le vamos a hacer? Balón, arriba No se complica Busca el interior Y sigue, sigue corriendo Hacia la... Menudo disparo Demasiado lejos Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Quiere jugarla rápido hacia adelante Ha conseguido despejar la bola Consigue salir Está solo Prueba suerte Alejado Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto, desde luego Balón para arriba Intenta quitársela de encima Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Remata Aquí estamos Todavía 0-0 Decide mandarla hacia adelante Ahí está Para recuperarla Vuelca el juego a la banda derecha Está en el área Balón en largo La manda arriba Estaba en fuera de fuego Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Parece que sale de esa ¡Va por el gol! Balón largo Intenta superar la línea de centro Balón en largo No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad Al que era imposible llegar Balón para arriba Y consigue recuperarla ¡Oh, se han puesto a su rival! El Ceuta trata de crear juego Quiere jugarla rápido hacia adelante El portero la manda lejos ¡Perfecta esa entrada! El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Vamos con el segundo tiempo El Tarragona Para mí lleva la voz cantante Tal vez el marcador diga otra cosa Sí, es verdad Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro La pone desde atrás Han atajado el peligro Y desbarata su ataque Cambia el juego a la izquierda ¡Qué habilidad! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Quiere subir el ritmo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Alta La acción ha sido clara El árbitro Ya le ha tomado la matrícula Se va el solo hacia arriba Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Y la lanza en largo 0-0 en el marcador Pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro Saque de esquina ¡Qué buen control! Y la juegan hacia atrás ¡Tira! ¡Eso está muy lejos! Le ha faltado precisión Pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí Y se viene un cambio de jugadores Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien al equipo El guardameta la manda lejos Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien La pone a la banda para el defensa ¡Busca el disparado! Lástima Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego El portero saca en largo Balón en largo El Ceuta Trata de buscar esa chispa La manda arriba ¡Dani Romera! Entró colgado Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte El choque sigue igualado Pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error Yo estoy convencido Esa podría haber sido su última ocasión ¡Pueden tener una buena ocasión! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena Balón para arriba Mejor no puede ir ese pase ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Busca! ¡Han dejado lo mejor para el final! Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga como que un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Han conseguido ponerse en cabeza ¿Lograrán conservar la ventaja en los últimos minutos? El Tarragona tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Se va hacia arriba Balón en largo Desde luego promete ¡Menudo entrarón! Quiere jugarla rápido hacia adelante Y aquí está El piquero final La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partida! El Tarragona Ha estado imponente al final Consiguió llegar en el último momento Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí ¡Maldito!!